Hola bombarderos, bienvenidos a este canal super mega genial. Tira tu teléfono en la pared para ayudar a que me guste mucho. No olvides suscribirse al canal. Hoy hablaremos de las dos nuevas cartas que se están creando y que pronto estarán disponibles en el juego. La explosión nuclear es similar a Airstrike, pero tarda mucho en activarse, lo que significa más tiempo para escapar, pero cuando cae, cubrirá una gran área del mapa. Será un gran boom. La caída de suministros también viene del cielo. Puede usarlo para pedir potenciadores y se dejará una caja en su ubicación. Tenemos algunas otras tarjetas planeadas para 2021, pero el diseñador gráfico aún no ha comenzado a trabajar en ellas. Planeamos agregar nuevas cartas al juego pronto. Los dos primeros ya tenían gráficos listos para agregar a los archivos. Pero aún no sabemos cuándo estarán listas para agregarse las tarjetas reales. Puede ser febrero. También planeamos agregar una nueva arena y puede ser mejor agregar las cartas y la nueva arena al mismo tiempo. Estas fueron las novedades sobre las dos nuevas cartas que pronto estarán disponibles en el Bomber Friends Oficial. Gracias al moderador Amaija por apoyar el canal. RACAI 23 en asociación con Bomber Friends Oficial. RACAI 23 en asociación con Bomber Friends Oficial.